Muy bien, esto es el acta número ocho guión dos mil diecisiete de fecha veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete que establece de la siguiente manera, acta número cero ocho guión dos mil diecisiete octava sesión ordinaria del consejo municipal de desarrollo del municipio de Patzú del departamento de Chimaltenal en el municipio de Patzú, departamento de Chimaltenal a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil diecisiete siendo las nueve horas con treinta minutos constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la tercera calle cinco guión veinticuatro de la zona uno del municipio de Patzú el señor alcalde municipal Arreyes Patarios en su calidad de coordinador del consejo municipal de desarrollo y el señor Marvin Oswaldo Zipac Yaki en su calidad de secretario municipal y secretario técnico del comude con el objeto de celebrar la octava sesión ordinaria del consejo municipal de desarrollo del año dos mil diecisiete que en lo sucesivo se abreviará comude, por lo tanto proceden de la manera siguiente primero, verificación del quórum a efecto de establecer la legalidad de la sesión se fundamenta en el artículo veintisiete del reglamento de la ley del consejo de desarrollo decreto once guión dos mil dos procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del consejo municipal de desarrollo comude con la comparecencia de las siguientes personas miembros ejecutivos organismos públicos sociedad civil COCODES sector uno sector dos sector centro segundo lectura de agenda el señor alcalde municipal y coordinador del consejo municipal de desarrollo de lectura de la agenda para la octava sesión del consejo municipal de desarrollo la que contiene los siguientes puntos palabras de bienvenida a cargo del señor Alejandro Teleguario Ischen, concejal tercero municipal oración a cargo del señor Cleto Juan Barán Raquel, concejal cuarto municipal verificación del quórum a cargo del secretario del comude lectura y aprobación de la agenda de trabajo a cargo del coordinador del comude presentación de avances institucionales del primer semestre del año dos mil diecisiete a cargo de juez de paz, ministerio de ambiente y recursos naturales, CONALPA, COMUSAN presentación de informe de estudio técnico de caracterización de aguas residuales y del estudio de caracterización de desechos sólidos del casco urbano del municipio de Patrón del departamento de Chimaltenango a cargo del técnico de la unidad de gestión ambiental municipal puntos varios asamblea del comude lectura de acta por el secretario del consejo municipal de desarrollo comude tercero toma las palabras de bienvenida el señor Alejandro Teleguario Ischen, concejal tercero municipal toma la palabra dándole la más cordial bienvenida a todos los presentes en la octava sesión del consejo municipal de desarrollo cuarto oración el señor posee el señor Cleto Juan Barán Raquel, concejal cuarto municipal invita a todos los miembros de la asamblea del consejo municipal de desarrollo para dirigirnos a ser supremo y dar inicio con esta octava sesión ordinaria del consejo municipal de desarrollo quinto quinto toma la palabra el delegado del ministerio de ambiente y recursos naturales que informa a los presentes que entre los trabajos realizados por el ministerio actual representa se encuentran los siguientes puntos inciso inciso a trabajo de reforestación en el astillero municipal inciso b charlas en el comude referente al decreto 68-86 ley de mejoramiento y protección del medio ambiente inciso c participación en las reuniones programadas por la comusan inciso d acompañamiento a la municipalidad para la realización del estudio de caracterización de desechos sólidos el señor Doroteo Zincal solicita información si ya se realizó un estudio de impacto ambiental municipal para el trabajo que se está realizando dentro del astillero municipal el delegado del ministerio de ambiente y recursos naturales manifiesta que ante la protección del astillero municipal todos los vecinos somos responsables para trabajar con la reforestación del astillero municipal dado que por parte de las organizaciones y autoridades comunitarias no han mostrado interés en dicho trabajo dentro del patrimonio municipal así mismo manifiesta que el estudio del impacto ambiental no lo hace la municipalidad en cuanto al trabajo que se está llevando dentro del astillero municipal si no lo solicita la parte interesada es decir en esta ocasión se debió solicitar por el señor Manuel Alberto García Meréndez el señor Miguel Cap solicita que por parte del comune se realicen acciones para una campaña masiva de reforestación dentro del astillero municipal para recuperar las áreas destruidas del mencionado bien inmueble municipal el consejal tercero municipal informa a los presentes que como miembro de la comisión de medio ambiente han hecho los esfuerzos para garantizar el resguardo y mantenimiento del astillero municipal pero no se logra cubrir todas las necesidades dado que hay factores que impiden o irrumpen la seguridad del astillero el cual requiere el apoyo de todos los presentes para resguardar y proteger nuestro patrimonio municipal el alcalde municipal y coordinador del comune invita a todos los presentes para que se acerquen a las personas competentes para coordinar actividades o para requerir información en cuanto a la protección del astillero municipal asimismo informa que el año pasado tuvo acercamiento con las personas que ocupan el cultivo de la ciudad municipal y quienes mostraron su negatividad al desocupar las áreas posesionadas sexto toma la palabra la coordinadora de CONALFA el comité nacional de alfabetización quien tiene a bien que exponer los siguientes puntos entre el primer punto expone el proceso de la alfabetización de la misma manera las etapas que lo conforman teniendo como primera etapa primero y segundo primaria segunda etapa tercero y cuarto primaria tercera etapa quinto y sexto primaria de la misma manera da a conocer el nombre de las 29 comunidades donde tiene presencia CONALFA informa que en el año 2017 trabajan 45 docentes en cada comunidad cada docente atiende a 12 estudiantes haciendo un total de 636 atendidos en todo el municipio da a conocer la metodología de alfabetización utilizada con los estudiantes informa que para la inscripción se deben cumplir con los siguientes puntos número uno realizar a través del estudiante realizar un estudio de la comunidad dos se toma en cuenta a las personas de 15 años en adelante tres debe inscribirse con el documento personal de identificación o partida de nacimiento para su certificado o diploma cuatro para la inscripción de la primera y segunda etapa se necesita la certificación del grado anterior cinco la inscripción se realiza en el mes de enero y febrero seis la educación del proceso es de ocho meses cuenta con el apoyo asimismo cuenta que con el apoyo de la municipalidad Mala Radio Cultural y la Asociación Renacimiento informa a los presentes que para el año 2014 el índice de analfabetismo es del 11.81% el año 2015 es el 11.79% y el año 2016 es el 11.76% séptimo toma la palabra el señor Ludwin Ángel Rafael Cuchuña Cutsana técnico de la unidad de gestión ambiental municipal de la municipalidad de Pazún del departamento de Chimatenango para exponer los siguientes puntos informa que la UGAN fue creada el 16 de mayo del año 2016 bajo el acta del consejo municipal 42-2016 con el objetivo de coordinar actividades interinstitucionales fortalecimiento a la municipalidad y al municipio en temas de saneamiento ambiental educación ambiental mitigación al cambio climático fortalecimiento a la oficina forestal manifiesta que dicha unidad coordina con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales CONAP, INAP y ANAM seguidamente manifiesta que dentro del municipio existen seis descargas de aguas residuales sin ningún tratamiento a lo que el acuerdo gubernativo 236-2006 obliga a las municipalidades a realizar los tratamientos respectivos para el mantenimiento del medio ambiente seguidamente da a conocer los litros de aguas que contiene cada descarga de aguas residuales en los seis existentes dentro del municipio expone que el estudio de caracterización de desechos sólidos casco urbano se llevó a cabo de acuerdo a la metodología empleada para el muestreo de la producción de basura de las viviendas del casco urbano de Pazún el total de casos donde se recolectó fue de 136 familias quienes produjeron un total de 2.492.21 libras de basura en 7 días da a conocer los datos estadísticos del desecho sólido siendo estos los siguientes suelo y otros con 34% papel y cartón con 11% trapos con un 5% madera y joyajes con 8% restos de alimentos con 14% caucho, cuero y plástico con 18% metales con 5% y vidrios con 5% de la misma manera da a conocer la diferencia entre desechos sólidos y residuos sólidos y sus derivados los cuales se explica detenidamente a los presentes posterior a lo anterior expuesto da a conocer las extracciones de líquidos semilíquidos dentro del municipio de Pazún que en cumplimiento al ornato municipal se le da el mantenimiento a las cosas sépticas que se ubican en las orillas del municipio de Pazún siendo estos los siguientes número 1 lugar de extracción el milagro número de extracción 1 longitud 14 grados 40 minutos 02.6 segundos latitud 91 grados 00 minutos 53.2 segundos precio 17.869.50 2 primera avenida final zona 3 Pazún número de extracción 2 con un precio de 67.724 quetzales número 3 número 3 colonia San José número de extracción 1 precio de 16.500 quetzales número 4 sector Camanchi Camano número de extracción número 1 precio 14.000 quetzales exactos número 5 número 5 colonia La Fe número de extracción 1 precio 14.000 quetzales exactos número 6 Cantón Oriente Manzano 11 número de extracción 4 con un precio de 35.432 quetzales exactos cementerios exactos cementerios exactos número 2 perdón el total es de 165.525.50 quetzales da a conocer detalladamente las humedades artificiales y las responsabilidades que ya conlleva manifiesta que como UGAM ha realizado capacitaciones de acuerdo según el acuerdo gubernativo 236-2006 con cocodes y alcaldes auxiliares del municipio de Patsún siendo ellos Villa Linda, Entrada y Salida de Patsún, Aldea Las Camelias, Aldea Las Mercedes, Aldea Saquillán manifiesta que se han capacitado a 120 estudiantes en tema forestal y capacitado a 101 estudiantes con el diplomado titulado Guardianes Ecológicos en el Colegio San Bernardino de este municipio en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MAR octavo puntos varios toma la palabra el señor Joel Shikai que manifiesta que necesita aclarar algunas informaciones que se están circulando dentro de la población manifiesta que el señor Miguel Cap que los señores Miguel Cap Mariano Chirico y el señor Joel Shikai han sido señalados sin fundamento a través de una emisora del municipio quienes han emitido una falsa información manifiesta que la última reunión del Comude se trató el tema de las clases municipales por mayoría de votos hace énfasis que los han calumniado y difamado que se han vendido con las autoridades municipales y le interesa aclarar estos puntos para no malinformar a toda la población asimismo reafirma que es necesario la recaudación municipal dado que Patsún debe ser autosostenible pero eso siempre y cuando con un trabajo en equipo reafirma su buena voluntad para contribuir al bienestar del municipio y si ha participado dentro del Comude no es por interés personal por lo que invita a los señores Doroteo Shikai, Juan Carlos Tujal y Efraín Ajú para evitar para evitar las difamaciones a través de la emisora radial el señor alcalde municipal manifiesta que es lamentable lo sucedido asimismo manifiesta que cualquier decisión tomada por el consejo municipal ha sido para buscar el beneficio del municipio y no para perjudicarlo manifiesta que es manifiesta que es falta de madurez al buscar la confrontación entre la población pasunera como también invita a las personas a presentar la denuncia respectiva donde corresponde por acusar al alcalde municipal al momento de sobrevaluar los proyectos invita a todos a todos a trabajar siempre a beneficio de nuestro municipio Toma la palabra el señor Santiago Don Santiago, ¿qué apellido? Zay El señor Santiago Zay es el representante de Shenzhen quien manifiesta que en el puesto como presidente o de Comude jamás lo buscó dado que la propia población lo ha nombrado en dicho puesto manifiesta que conscientemente está para trabajar a beneficio de su comunidad y que hace 15 días recibió una amenaza en contra de su persona el cual para él es absurdo dado que el trabajo que está realizando ha sido siempre a beneficio de la comunidad al cual representa y jamás para obtener beneficios personales Toma la palabra el señor Mariano Shiniko quien lamenta que algunas personas se prestan a difamar y calumniar levantando falsos testimonios los cuales son actos cobardes porque no hayan la manera para dar la cara para dialogar y discutir para llegar en consenso en la reunión anterior en ningún momento ha mostrado interés para reactivar las tasas municipales dado que esta decisión compete a las autoridades del municipio de Tatsún y lo único que hizo en la sesión del Comude del mes pasado era emitir su propia opinión así mismo solicita a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo para que se tomen acciones dentro del marco legal para aliviar las problemáticas que se viven con la carretera de Tatsún a Tatsún propone ante el Consejo Municipal de Desarrollo para que solicite una cuadrilla del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para aprovechar y recuperar las redes viales que comunican de Tatsún hacia otros municipios por lo que invita a todos los miembros del Comude a tomar acciones para recuperar lo antes manifestado y por mayoría de votos el Consejo Municipal de Desarrollo acuerda gestionar el mejoramiento de las carreteras de Tatsún ante el Ejército de Guatemala dirigenciando para lo que corresponde toma la palabra el señor Doroteo Zincal manifestando que se realizó una reunión donde él no fue invitado manifiesta que en dicha reunión se pretendió reactivar las tasas municipales posteriormente solicita que se realice una consulta popular para solicitar a los vecinos su opinión en cuanto a la implementación de las tasas municipales y que no es facultad únicamente del Consejo Municipal para la toma de decisión el señor Mariano Shinico manifiesta que cuando mencionó autoridades municipales hace referencia al Consejo Municipal Alcaldes Auxiliares o CODES y COMUDE y no exclusivamente del Consejo Municipal tal como se ha entendido y aclara que con la emisión de su opinión no ha sido la causa para evitar la publicación de la derogación del acuerdo de las tasas municipales en el diario oficial como se ha mal informado a la población el señor Miguel Kapp manifiesta que se utilicen los espacios del COMUDE para presentar propuestas y que se aprovechen al máximo para el bienestar y desarrollo de nuestro municipio el alcalde municipal invita a todas las autoridades comunitarias para que tengan mayor participación dentro del COMUDE y no dejar que otra persona tome decisiones por ellos de la misma manera toma la palabra el representante de la Policía Nacional Civil quien manifiesta e informa que se encuentra ya en la subestación la unidad la cual será una unidad la cual será utilizada para la prevención de las drogas hinchamiento y violencia intrafamiliar y que próximamente se estará iniciando el trabajo de capacitaciones en las diferentes comunidades que conforman este municipio noveno no habiendo más que hacer constar se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha a tres horas con diez minutos después de su inicio sellamos y firmamos los que en ella intervenimos muy bien solicito un minuto solo para imprimir el acta y posteriormente firmar y